Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Saludo también a mis amigos de Lorca, a los compañeros de Lorca, a los representantes institucionales también del Ayuntamiento de Lorca, a la asociación, representantes de la Asociación de Danificados por las Inundaciones que afectaron al municipio de Lorca y también al municipio vecino de Puerto Lumbera, fundamentalmente, también en parte al de Totana, pero al de Lorca le afectó de manera también muy significativa. Y en ese sentido es obligado a hacer mención también a dicha tragedia. Porque realmente hoy hablamos de Lorca y de la grave repercusión que tuvo el terremoto, pero no es menos cierto que este problema se ha visto sin duda alguna incrementado de forma considerable, como consecuencia de dos tragedias adicionales. Una, la de las inundaciones recientes y otra, la de la propia crisis económica. Y cabría decir que las nefastas recetas de recortes sociales y económicos aplicados por el Gobierno del Partido Popular, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional y en el local en menor medida, porque tiene menos competencias, pero también. Y eso ha tenido un efecto, si cabe, mayor, un efecto demoledor sobre la situación social y económica de la ciudad de Lorca. Por tanto, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Lo cual nos lleva a la conclusión de que la iniciativa pública, la iniciativa institucional, tendría que haber sido, sin duda alguna, considerablemente mayor. Inicio mi intervención entrando de lleno en el principal problema derivado de los acontecimientos acaecidos hace tres años, cuatro meses y trece días. Al margen, lógicamente, de la desgracia personal que supusieron los fallecidos y los heridos. Y me refiero concretamente a la situación de la vivienda en Lorca. Para ello, nada mejor que hacer desde el comienzo ya una primera cita a un barrio que condensa buena parte de cuanto se ha hecho mal en torno a la gestión del terremoto. Y me estoy refiriendo al barrio de San Fernando de Lorca. Así vamos a tratar, en primer lugar, lo que sin duda debió ser una prioridad y no lo ha sido, sin embargo. Es decir, la pronta recuperación del parque de viviendas derribado o dañado y la vulneración durante todo ese tiempo del elemental derecho a la vivienda que consagra y recoge nuestra Constitución. El barrio de San Fernando es, sin duda, el paradigma de la actuación de los poderes públicos en este caso. Un ejemplo perfecto del desastre y la distorsión de la vida social, familiar y personal que produjeron en su día los terremotos del 11 de mayo del año 2011. Y que se han visto acrecentados, sin duda alguna, por una actuación pública, pacata, neoliberal, dejar hacer, desordenada, inconveniente, inoportuna y sesgada. Y que ha obviado desde el primer momento el perfil social de ese barrio, en el que, por cierto, tiene responsabilidad la comunidad autónoma porque es propietario de parte de las viviendas de dicho barrio. Sus pobladores, alrededor de mil personas, a día de hoy siguen en la diáspora del realojo en casas de alquiler. Y otros, concretamente, trece familias, todavía residen en los barracones que Cruz Roja habilitó en su día, a tal fin, cerca del barrio destruido. El barrio de San Fernando, sigo con él, es una peculiaridad, por su peculiaridad social, es un ejemplo de manual de la necesidad de haber afrontado su reconstrucción desde la tutela y la intervención precisa y directa de las Administraciones, tutela pública, para lograr en su tiempo y en su forma la puesta en pie bajo criterios urbanísticos, económicos y sociales eficaces y racionales. Y eso, sin duda alguna, no ha ocurrido. La casuística de este barrio merece una especial atención, ya que ha sido derribado en su totalidad 232 viviendas agrupadas en 15 bloques. Y existe un manifiesto desacuerdo entre dos grandes grupos de vecinos, dado que unos cedieron sus derechos de cobro de ayudas y gestiones urbanísticas a la empresa Construcciones Barea, posteriormente asociada a Ferrovial, y otros han promovido otro proyecto de características urbanísticas bien distintas. La Administración regional aprobó hace unos meses el PERI, Plan Especial de Rehabilitación Interior, acomodándolo al proyecto Barea, a una de las opciones, y ha obviado cualquier negociación a fin de compatibilizar los intereses o expectativas de los dos grupos de vecinos citados. Por su parte, el Ayuntamiento ha reconocido, a nuestro juicio inexplicablemente, la capacidad legal de actuación de una parte sobre el total de los vecinos, y ha concedido licencia de obras a solicitud del primero de los grupos. A pesar de la licencia, quedan un sinfín de obstáculos por salvar para que pueda darse efectivamente la reconstrucción de dicho barrio. En el grupo de vecinos que dieron su aprobación al primer proyecto hay muchos con verdaderos obstáculos legales y económicos para poder proceder a su reconstrucción. Sobre la situación de este conjunto de viviendas, señor consejero, y los problemas que se pueden derivar de la ausencia de intervención pública para poner de acuerdo a los vecinos, quisiera una respuesta por parte de su consejero. ¿Cómo piensa intervenir para mediar y resolver los problemas que hay planteados en el proceso de reconstrucción de un barrio? Después de tres años, sigue siendo todavía un solar. Junto a ese barrio merece también reseñarse la situación de otros barrios, el de la Viña, considerado como zona cero de los terremotos por la devastadora actuación, acción que sobre dicho barrio tuvo el movimiento sísmico, y el barrio de Alfonso X, un barrio de viviendas protegidas de los años cincuenta del siglo pasado, que sufrió igualmente en un porcentaje altísimo la virulencia del terremoto. En ambos casos ni mucho menos puede hablarse de que haya concluido el proceso de reconstrucción. Es cierto que ha habido en ambos casos algunos avances, faltaría más después de más de tres años, y gracias sobre todo a sus vecinos. Pero también es cierto que muchos de los edificios ya construidos cuentan con grandes dificultades para su definitiva resolución, acometidas de servicios que no se han finalizado, transformadores eléctricos, etcétera. Asimismo, sigue pesando como una losa la falta de disposición de las anunciadas y muchas veces prometidas ayudas de los planes de vivienda. Estamos hablando del plan de vivienda 2013-2016, todavía en fase de elaboración. Curioso plan este, que se va a aprobar cuando apenas faltan tres meses para que acabe el segundo año de su marco temporal de actuación. Unas ayudas absolutamente necesarias, a nuestro juicio, para complementar o incluso suplir la ausencia de otras ayudas oficiales. Del mismo modo, hay que decir que un número significativo de viviendas no se levantarán nunca. Y en ello tiene una responsabilidad determinante la propia Administración pública, al abandonar a su suerte, en el arduo proceso tendente a la reconstrucción, a centenares de vecinos de Lorca. Además, en el capítulo de la vivienda, y como muestra de lo que aún falta por hacer, hay que citar también el estado en el que se encuentran muchos de los bloques del barrio de Los Ángeles, donde efectivamente no hubo derribos, pero sí muchos daños, cuya reparación marcha, pasados ya cuarenta meses, muy lenta, por falta de atención pública, falta de mediación de las Administraciones públicas y tardanza en la concesión de ayudas. No menos importante, aunque de ello poco se ha hablado, es la situación en la que han quedado muchos inmuebles y solares de los denominados barrios altos de Lorca, el de San Fernando, sobre todo, pero también el de San Juan y el de Santa María, sin que en ellos se vea atisbo de un buen avance en la reconstrucción. Más bien, observamos, constatamos pasividad, olvido y escasos resultados en la reconstrucción y en la reparación de dichos barrios. Según qué zonas, el aspecto, sin duda alguna, pues es muy deplorable, sin que ni siquiera la actuación programada de inversión de los fondos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, de 11 millones de euros haya servido, ni consideramos que dará con la clave, ya que no hay prevista intervención alguna en materia de vivienda. Quizá la prometida y frustrada por el momento intervención del SEPES en vivienda hubiese sido la ocasión para renovar el parque de viviendas en esos lugares tan necesitados de intervención pública y regeneración urbana, no solo después del terremoto, sino incluso esa necesidad ya se convertía con anterioridad al propio terremoto. Igualmente reseñable en la situación de un considerable número de inmuebles en el casco histórico de Lorca, cuya solución cada día, sin embargo, se constata y se ve más lejana. Sin esa intervención, las actuaciones singulares y aisladas que se puedan producir en algunos inmuebles catalogados no sacarán adelante la zona histórica de Lorca, que hoy parece, sin duda alguna, unerial. Y si usted se ha paseado por allí lo habrá podido constatar. Y en el mismo capítulo de vivienda, como elemento determinante de irresponsabilidad política, cabe destacar que recientemente se ha derribado un edificio en la calle Juan Carlos I, es decir, a los 39 meses del suceso, y aún quedan dos por derribar. Víctimas de un sinfín de incongruencias, errores, falta de determinación política y también cerrazón del propio Consorcio de Compensación de Seguros, que a pesar de las resoluciones de ruina técnica que ha firmado el propio Ayuntamiento de Lorca, sin embargo, no son reconocidas por dicho organismo. Cabe recordar a este respecto que los daños causados en viviendas provocaron el derribo inicial de 1.152 viviendas, con graves daños estructurales, pero que con posterioridad se han derribado, según nuestros cálculos, otras 350 viviendas, entre ellas el 50% del barrio aludido de San Fernando, que no se derribaron inicialmente, y otros edificios sobre los que finalmente se dictaminó su estado de ruina. Y, además, hay todavía otros 60 con dictamen de ruina que, indefectiblemente, tendrán que ser también derruidos. ¿Y cuál es el estado de reconstrucción de viviendas a día de hoy? Pues solamente, señor consejero, solamente 200 viviendas de las reconstruidas han obtenido la cédula de habitabilidad. Y hasta tanto no se obtenga esta, la cédula de habitabilidad, no cabe hablar de resolución del problema. Tan solo 200 viviendas. Hasta 1.067 viviendas disponen de licencia de obra para su reconstrucción. Pero, claro, lo que no es aceptable, y es lo que ha pasando y sigue pasando, es que desde las Administraciones públicas se laven las manos y, una vez que ya han dado la licencia de obras, no se actúe ni se haga un seguimiento. Porque lo importante para los vecinos no es la concesión de la licencia de obra, sino todo el trámite posterior. Con esta lavada de manos se ha dejado a muchos vecinos de Lorca a merced de innumerables problemas que han intentado resolver y no siempre lo han conseguido en la calle misma, cuando la labor de intermediación pública era más acuciante y ha sido y sigue siendo inexistente. Ha habido una dejación absoluta por parte de las Administraciones públicas en la intervención de la resolución de los problemas que hay generados en la ciudad de Lorca tras el terremoto. Y esto nos lleva a la primera valoración a modo de conclusión, a la siguiente valoración a modo de primera conclusión. Entendemos que el retraso de la reconstrucción de viviendas deriva de una falta absoluta de liderazgo político del Partido Popular, en este caso, que es el que gobierna las tres Administraciones públicas, y de la propia iniciativa pública. Y no solamente, como siempre esgrimen las autoridades políticas, de la falta de entendimiento público por parte de los vecinos. Con esa actitud pública, las comunidades de propietarios, que se han visto sobrepasadas por los acontecimientos, debiendo responder a un sinfín de problemáticas sobrevenidas. Entre ellas, las negociaciones con el Consorcio de Compensación de Seguros, la dificultosa tramitación y el retraso de los pagos de las ayudas oficiales por parte de la Comisión Mixta, residenciada en la propia comunidad autónoma. El desacuerdo entre vecinos, la renuncia a edificar por parte de algunos propietarios la situación de algunas fincas sin derecho a ayudas y un largo etcétera de problemas en los que no ha intervenido ni ha actuado de forma diligente la Administración pública. Un capítulo aparte merecen las inexistentes viviendas del SEPES. Una cuestión urgente a tener en cuenta en este análisis que hoy nos proponemos y del que, sin duda alguna, pues queremos una respuesta. Queremos los lorquinos y las lorquinas queremos una respuesta. Es el incumplimiento del acuerdo para la construcción de 300 viviendas en Lorca por parte del Estado a través del SEPES. Dicho acuerdo se estableció unánimemente en el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2011 y, con base en él, el Gobierno de España se comprometió a construir en Lorca 300 viviendas para facilitar el realojo de las familias que habían perdido su vivienda. Estamos esperando todavía esas viviendas. Eso sí, tenemos un aeropuerto sin aviones del que pagamos cada día 22.000 euros en intereses, ocho millones de euros al año, cuando luego dicen que no hay dinero, pero son otra de las prioridades del Gobierno del Partido Popular. Hasta la fecha no se ha construido en ninguna, lo que ha dado lugar a que incluso la defensora del pueblo, en su último informe, llamase la atención sobre este particular y pidiera al Ayuntamiento la disposición de suelo a tal fin y al Gobierno de España que se ejecute la inversión prometida a través del SEPES. ¿Qué piensa el señor consejero al respecto? ¿Qué piensa hacer sobre el particular? Ni siquiera una mínima autocrítica se ha realizado. También merece reseñarse la situación de las personas del conjunto histórico de Lorca, un parque inmobiliario constituido por un número importante de viviendas distribuidas principalmente por las calles Álamo, por las calles Selgas y Corredera. Muchas de ellas estaban deshabitadas en el momento de los terremotos y sujetas a protección, lo que dificulta, al menos desde el punto de vista de la tramitación administrativa, su reconstrucción. En algunos casos se podría afirmar que los propietarios no ponen empeño en que eso ocurra, una vez que se ha cobrado la indemnización del seguro. Algunas de ellas están incluidas en el plan de reconstrucción y rehabilitación propuesto en el plan director de recuperación del patrimonio histórico-artístico. En la actualidad, el Estado y la forma de sujección de las casas a base de vigas y soportes metálicos de considerable porte genera imagen de desidia en el centro de la ciudad. Y hasta la fecha no hay un plan de viabilidad integral para la recuperación de esos edificios, a excepción de los que están incluidos en el plan de recuperación del patrimonio. ¿Qué actuación piensa realizar el señor consejero? ¿Qué luz puede arrojarnos sobre el futuro de ese patrimonio? Que en buena medida es el futuro de la zona histórica de Lorca y de su potencial, ya tantas veces minado por decisiones políticas desastrosas anteriores al terremoto. La lógica consecuencia de ese estado de cosas que acabo de describir es que se puede afirmar sin temor a error que en la actualidad todavía hay, sin domicilio, fuera de su domicilio, habitual alrededor de 4.000 personas después de más de tres años. Ya que, aunque han vuelto a su domicilio un gran porcentaje de las familias que se vieron obligadas a reparar sus casas, no es el caso de las que debieron reconstruirse, que solo en una pequeña parte lo han podido hacer. Como dato significativo, el que ya he mencionado anteriormente, 13 familias se alojan en casas prefabricadas que dispuso Cruz Rojas. Y eso, señor consejero, es inaceptable que en tres años, 13 familias estén viviendo en casas metálicas prefabricadas. Es inaceptable. Vayamos ahora al estado de las ayudas a la rehabilitación, la reconstrucción y el pago de alquileres. Si bien las indemnizaciones procedentes del consorcio de compensación a que tienen derecho, o a que tenían derecho un gran número de damnificados, los que tenían concertada póliza de seguros, se han ejecutado en un gran porcentaje, proceso no exento, sin embargo, en muchas ocasiones de dificultades, en el capítulo denominado de las ayudas oficiales, es decir, las que dispuso el Gobierno de España a través del Real Decreto 6-2011 para los damnificados inseguros, han seguido un proceso de tramitación pesadísimo y han sufrido retrasos injustificables, debido inicialmente a la falta de disposición de los créditos correspondientes por parte de la comunidad autónoma. Después, el retraso es fruto de un inconcebible sistema de tramitación que ha ido ralentizando continuamente la aprobación de expedientes, aparte de los errores atribuidos precisamente a personas afectadas, cuando en verdad dichos errores venían de la propia Administración. Recientemente hemos denunciado que no se han pagado las prórrogas de alquiler desde el año 2013, cantidad que se estima en torno a dos millones de euros, más los millones de euros, que también de ayudas que han sido aprobadas y no pagadas desde el 30 de junio de 2014, pues cerca de 24 millones de euros. Eso sí, para la desaladora de escombreras hay dinero, para el aeropuerto sin aviones hay dinero, para otras cuestiones que no son prioritarias sí que hay dinero. En definitiva, este asunto ha sido uno de los grandes caballos de batalla y se puede afirmar rotundamente que la Administración regional no ha estado a la altura de las circunstancias. Y los retrasos y falta de diligencia respecto al pago de alquileres ha venido provocando gravísimos problemas, sobre todo en familias de extracción social más pobre, más humilde, retrasos que han sido suplidos en muchos casos con adelantos que ha realizado la propia Mesa Solidaria. Por eso, a la crisis del terremoto le ha sobrevenido también la propia crisis, hay que añadir la crisis económica y los recortes sociales que han afectado de manera demoledora a los sectores sociales más desfavorecidos, más humildes de Lorca. Y tras la vivienda, un segundo aspecto básico, el que hace referencia a las instalaciones públicas básicas. Los terremotos provocaron el derribo de dos grandes institutos, el Rosginer, que está cerca de mi casa, y el Ramón Arcas, cuando la Guardia Civil ya tenía su cuartel, cuartel magnífico, sin duda alguna. Las Clarisas, un suflamante convento y los feligreses ya podían asistir a misa, entonces, arreglado lo fundamental, el Partido Popular Gobernante se centró en lo secundario. La reconstrucción de los centros de enseñanza. Los dos iniciaron, a principios del verano de 2013, las obras de reconstrucción, pero las del Rosginer se paralizaron al detectarse un grave error de proyecto relativo a la cimentación. Tras la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria acciona, se hizo un nuevo proceso de contratación que ha culminado recientemente, habiendo dado comienzo a la obra la última semana del mes de agosto de 2014. La consecuencia de ello es que no se cumplirá la promesa hecha para que la reconstrucción estuviese terminada al inicio de 2014 y 2015, el curso 2014-2015, el presente curso, y se retrasará al menos otro curso escolar. Todavía hoy mil alumnos de educación secundaria están desplazados en una situación de excepcionalidad. Es también otra circunstancia inadmisible y que denota la pésima gestión pública, la inexistencia de tutela pública en el proceso de reconstrucción de Lorca. Además de los institutos, otra infraestructura educativa que resultó muy dañada fue el Conservatorio Elemental de Música de Lorca. Su rehabilitación también ha estado sujeta a retrasos y, finalmente, se ha abierto en el presente curso. Del denominado Centro de Salud Lorca Centro no hay datos sobre su posible reconstrucción. Sus servicios, como ya se ha comentado, se trasladaron a la Residencia Sanitaria Santa Rosa de Lima. Por último, el Parque Municipal de Bomberos tampoco ha sido rehabilitado y, finalmente, se ha optado por el derribo y construcción de un nuevo edificio, aunque, según las informaciones que tenemos, todavía no existe un proyecto definitivo. Queremos una clarificación en este sentido sobre si hay un proyecto definitivo. Un capítulo aparte hay que dedicar al Plan Lorca. Además, yo lo viví. Estaba presente en esta Cámara cuando se abordó el Plan Lorca y cuando, desde esta bancada, se vociferaba con una intensidad tremenda la necesidad de un Plan Lorca y se cuantificó dicho Plan Lorca en 1.650 millones de euros. Entonces, no gobernaban ustedes, gobernaban los de la bancada del PSOE, gobernaba el señor Zapatero. Pero fue en esto llegar Rajoy, ganar las elecciones el Partido Popular y ese entusiasmo y esa fuerza con la que se vociferaba y se reclamaba el Plan Lorca con 1.650 millones de euros desapareció por completo. Igual que la financiación autonómica, igual que el agua para todos, igual que otro conjunto de propuestas y de reclamaciones y reivindicaciones que entonces se hacían. Bien, eso desapareció sin duda alguna por completo. En dicho plan, que además fue elaborado y cuantificado por el Partido Popular, en agosto de 2011 se presentó, además, ante la opinión pública el documento con dicho nombre. Tras la exposición de motivos y el análisis detallado de la situación de Lorca, se exponían en tres grandes bloques las necesidades económicas de Lorca. El primer capítulo contemplaba la compensación directa de daños y cifraba en la cantidad de 950 millones de euros la necesidad para la compensación directa de los daños. El segundo se refería a la compensación de pérdidas indirectas y se cifraba en 250 millones de euros. El tercero relacionaba el conjunto de inversiones dirigidas expresamente a la reactivación económica, cifrándose entonces en 450 millones de euros, un total de 1.650 millones de euros. Nosotros presentamos una alternativa cifrada en torno a 2.000 millones de euros. Hoy nos daríamos con un canto en los dientes con que efectivamente se hubiese materializado ese plan elaborado por ustedes, por el Partido Popular, de 1.650 millones de euros. ¿Hay qué hubiera pasado de no haber gobernado el Partido Popular? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Hubiesen abandonado también, como abandonaron cuando llegó Rajoy al Gobierno el plan Lorca? Después de su exposición pública, el documento se elevó para su debate y aprobación al Congreso de los Diputados. Pero en la sesión señalada para tal fin el 13 de septiembre del año 2011, el debate decayó en favor de una enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista, de manera que el plan Lorca no se debatió. Y en sustitución quedó aprobado tanto un acuerdo para la construcción de 300 viviendas a cargo del SEPES, que todavía no han visto la luz, que sirvieran de realojo a los damnificados, como otro acuerdo para proceder al análisis y evaluación del impacto y logro de las medidas tomadas hasta la fecha por los respectivos Gobiernos y, en función de ello, actuar en consecuencia. Esta revisión se hizo y, fruto de distintos acuerdos, se creó la figura del comisionado del Gobierno para los asuntos del terremoto de Lorca. Por tanto, el plan Lorca quedó relegado. Con posterioridad, y dado que la sociedad lorquina y sus representantes políticos siguieron insistiendo en la imperiosa necesidad de contar con un plan de inversiones, pasados los meses, tras las elecciones generales de noviembre del año 2011, con un nuevo Gobierno nacional se produjo el relevo del comisionado, sustituyéndose a Jesús Miranda por Mario Garcés, el cual impulsó la toma de nuevas medidas y la elaboración y posterior aprobación de un tercer real decreto, el 11 barra 2012, de 30 de marzo, que recogió la obligación del Gobierno de elaboración del plan Lorca antes del 31 de diciembre de 2011. Por cierto, el propio Mario Garcés realizó posteriormente críticas a la gestión que se estaba realizando por parte de las Administraciones Públicas en la gestión de Lorca. Para cuando fue aprobado el citado Real Decreto, ya fue sustituido el señor Garcés por la señora García, Inmaculada García, y el plan Lorca entró en un proceso de impas del que ha tardado mucho en salir, presentándose finalmente fuera de plaza y posiblemente de manera oportunista cuando ya se cumplían dos años de los terremotos, el 9 de mayo de 2013. Tardará mucho en nacer, sin duda alguna, alguien de una actuación tan nefasta como la que se realizó por parte de la comisionada en Lorca. Finalmente, se presenta ante la opinión pública un nuevo documento. Ahora se llama Plan Lorca más, aunque en realidad es Plan Lorca menos, porque no hay 1.650 millones de euros, hay considerablemente muchísimo menos. Tendría haberse llamado en todo caso Plan menos, pero no Plan más, que en términos absolutos suma 450 millones menos que el primer documento de agosto del año 2011. Es una de las paradojas del Partido Popular y que incluye como partida más significativa el préstamo famoso del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, de 185 millones de euros para aplicar a proyectos viarios y regeneración urbana fundamentalmente. Y con la excusa del BEI, que no deja de ser un préstamo que hay que reintegrar, el Gobierno de la región de Murcia detrae inversiones de los presupuestos ordinarios de la comunidad autónoma para Lorca, con el argumento de que hay 185 millones de inversiones, eso sí, plurianuales, y que no se han ejecutado ni se han materializado hasta ahora de manera definitiva. Y, además, se reiteran año a año, del año 2013 al año 2014, gran parte de las actuaciones que se habían presupuestado. En el año 2014 se repiten las del año 2013. Este documento, además, no ha pasado hasta la fecha trámite alguno de aprobación en instancias públicas, ni ha sido objeto, y ha sido, sin embargo, objeto de múltiples críticas por los distintos partidos de la oposición y por ciertos sectores sociales, como es el caso de la Asamblea de vecinos damnificados por los terremotos. Las críticas se centran fundamentalmente en la escasa aportación estatal. Frente a lo que en su día se denominó, se habló, de la catástrofe del Prestige en Galicia y la intervención inmediata por parte del Gobierno central, en el caso de Lorca ha habido una alejación absoluta, absoluta, por parte del Gobierno central. En el largo plazo, de ejecución que se plantea en la materialización del plan Lorca menos, aunque ustedes lo llamen más, 2013-2020. Y, sobre todo, en la falta de inversión productiva con capacidad de generación de empleo. Hay que tener en cuenta el efecto demoledor que el terremoto ha tenido sobre la actividad económica y el lucro cesante subsiguiente que no se ha tenido en cuenta en la conformación de las ayudas por parte del Gobierno de la Nación. Como hemos visto, tiene especial importancia el capítulo referido a las inversiones con cargo al Banco Europeo de Inversiones. Merece especial consideración en la intervención mía, tanto por la actualidad como por la controversia que han generado en Lorca las llamadas obras de regeneración urbana, incluidas en el plan Lorca menos. Yo lo voy a bautizar ahora como plan Lorca menos. Así como también por la cuantía total del gasto prevista, las denominadas inversiones BEI, que, como su nombre indica, se están ejecutando con cargo al préstamo de 185 millones de euros, suscrito por la comunidad autónoma con dicho banco. El entonces presidente Balcarcel anunciaba hace 27 meses la inversión en Lorca de 185 millones de euros. A partir de ahí, los anuncios de obras e inversiones se sucedieron abundantemente. Y tanto el Ejecutivo regional, con su presidente entonces, Balcarcel, al frente, el titular de la Consejería de Obras Públicas del momento y el alcalde de Lorca hicieron expresión continua de las bondades que para Lorca significaría dicho plan. Claro está que, por aquellas fechas, señor consejero, el ansiado plan Lorca era y sigue siéndolo más un deseo que otra cosa. Con lo que las inversiones BEI, a una falta de concretar, suplían supuestamente la falta de inversiones del Estado en Lorca. El truco del trilero cambia las inversiones necesarias que tenía que haber llegado el Estado con un préstamo que no acaba de materializarse. Siempre se habló de reactivación económica y creación de empleo como actores determinantes de la deseada recuperación de Lorca. Eso viene contenido en el inicial plan Lorca de 1.650 millones de euros. Por tanto, está más que justificado y es muy importante que en el pleno de hoy se analice exhaustivamente este tema, se ofrezca la máxima información e incluso se consensúen las actuaciones que todavía restan en función de la cantidad aún disponible de los 185 millones de euros. Los presupuestos de la comunidad autónoma del año 2013 y 2014 incluyeron, siendo los anexos denominados actuaciones relacionadas con el seísmo de Lorca financiadas por el BEI, que no estaban sujetas al plan de estabilidad económico-financiera. Esto es importante, esto es importante, porque nosotros entendemos y sí hemos manifestado en más de una ocasión la necesidad de que haya inversiones adicionales, no derivadas exclusivamente del Banco Europeo de Inversiones, específicas de la comunidad autónoma, que también estuviesen exentas de esa sujeción a la estabilidad presupuestaria que impone el propio Gobierno por la especial circunstancia y porque el propio artículo 135 de la Constitución española modificado contempla esa situación de excepcionalidad en situaciones de carácter y a eso no se ha acogido el Gobierno de la región de Murcia. Importes de 55 millones en el año 2013 y 54,9 millones en el año 2014, en la que se repiten muchas de las actuaciones ya contenidas en el año 2013. ¿Cuántas de esas realmente se han materializado? Usted debe decir aquí, a día de hoy, septiembre, a 24 de septiembre, cuánto se ha ejecutado, cuánto se ha materializado de ambas inversiones presupuestadas en el año 2013 y en el año 2014. La liquidación, cuánto se ha ejecutado, cuánto no se ha ejecutado, cuánto no se va a ejecutar en definitiva en este año. Pasados ya más de dos años, desde los primeros anuncios de esas millonarias inversiones, efectuados concursos de ideas, encargos de proyectos y adjudicaciones, los inicios de obra hace meses en el barrio de La Viña y más recientemente en el barrio Alfonso X, además de otras como la intervención en la carretera vieja de Águilas, han evidenciado graves fallos políticos y de planeamiento. Los gobiernos regional y local han errado gravemente, guardando para sí en el más absoluto de los silencios las claves de la regeneración pretendida. Estamos apelando ahora a la transparencia y aquí hay una absoluta falta de transparencia. La transparencia no solo se predica teóricamente, sino con el ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo en el que habría que tener la máxima transparencia. Hasta que los proyectos estuvieron ya hechos, decidiendo secreta y sectariamente cuáles deberían ser las áreas de actuación, cómo y cuándo se actuaría, y aún más grave, fiando al criterio personal de algún iluminado con tímidos asesoramientos técnicos las claves de tan cuantiosísimas obras. Y eso partiendo en el origen de un hecho que la historia del urbanismo de Lorca reseñará y que a nuestro juicio es, sin duda alguna, muy grave. Y es la total inhibición por parte del Ayuntamiento en los procesos administrativos de diseño, planeamiento, contratación, seguimiento y certificación de obra. Cuestiones que se han dejado totalmente en manos de su consejería, de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que desde la distancia pretende, sin consultar con los vecinos, sin consultar ni informar ni dar la posibilidad en definitiva de contrastar con la ciudadanía, lleva a cabo procesos de regeneración en los que además se plantean situaciones curiosas como la falta y ausencia de coherencia entre las rehabilitaciones y regeneraciones que se llevan entre unos barrios y otros. La gravedad que se está cometiendo es de tal tamaño que en algunas actuaciones los proyectos no han gozado de los necesarios trámites de audiencia pública, ni fueron ni están expuestos en ningún sitio y no hay posibilidad de consulta ni de enmienda. De ahí se deriva que el malestar vecinal empieza a manifestarse y con toda la razón se cuestionen ciertos capítulos de las obras, así como las formas y tiempos en los que se están ejecutando. La viña ya dejó constancia de la problemática suscitada en torno a la necesaria colocación de nuevos transformadores eléctricos de abastecimiento a los edificios reconstruidos o en reconstrucción. Más cercanamente, las voces se levantan también en dicho barrio, en la viña, cuestionando los procedimientos de obra, la tardanza o lentitud de las mismas, las deficientes medidas tomadas en materia de seguridad o emergencias, o la imprevisión de los perjuicios que se están causando a comercios de las áreas afectadas. Por ello, es conveniente escuchar las quejas vecinales y accionar inmediatamente cuantos mecanismos sean necesarios para acelerar las obras y evitar más molestias. Sin duda, ello debería producirse también de cara a las próximas actuaciones en las barriadas de San Diego o en la anunciada remodelación de la céntrica avenida de Juan Carlos I. Hay que contar con la participación de la ciudadanía. Son tiempos en los que hay que hacer las cosas de manera transparente y contando con el concurso y la participación de la ciudadanía. Las alarmas saltaron igualmente en la barriada Alfonso 10, cuando elementos destacados de sus señas de identidad se demolieron, o cuando el palmeral de la calle carretera de Granada se arrancó, o entre los vecinos de la rambla de las chatas, donde las obras del recolector de pluviales han creado un importante estado de desasosiego e inquietud por la situación de los muros y el cauce, sin que hasta el momento haya intervención prevista para ello. O entre el colectivo Biciudad, donde no se entiende la ausencia de consulta formal para definir la actuación vial en relación con los nuevos planteamientos, con los nuevos paradigmas en torno a la movilidad. Tras tres años de dilación y sequía, el Partido Popular pretende hacerlo ahora todo de prisa y corriendo, a toda velocidad, ante un horizonte electoral desafortunado para las esperanzas populares que se avecina. Les puede salir a ustedes, sin duda, esas actuaciones, señor consejero, después salir el tiro por la culata, salvo que rectifiquen urgentemente en lo poco que ya se pueda rectificar. Además de lo anterior, el análisis de la gestión del préstamo del BEI nos lleva a cuestionar, en primer lugar, el procedimiento empleado para la determinación de las actuaciones a realizar, de manera que ni globalmente ni en particular el proyecto de ninguna de ellas se ha sometido a la consideración de la población lorquina, lo que evidentemente ha supuesto y supone todavía un elemento de incertidumbre grandísimo, que está en el origen de la controversia, el desacuerdo y contrariedades manifestadas, en muchos casos, por los vecinos de las zonas en obras. Ni siquiera los representantes políticos en la oposición, representantes elegidos por la ciudadanía, tienen tampoco esa información. En segundo lugar, nos cuestionamos por qué hubo que determinarse que fuese directamente la Consejería de Obras Públicas y no el Ayuntamiento de Lorca el que dirigiese el proceso de contratación y dirección de obra. Esta cuestión, desde nuestro punto de vista, no es baladí y en ella está igualmente la causa de muchos de los problemas que las obras están ocasionando a los vecinos y comerciantes, siendo en muchos casos estos últimos los que han liderado las protestas y también las sugerencias sobre mejores opciones para acometer la obra de tal o cual forma. Sin duda, el hecho objetivo de la distancia física entre el director de obra y el lugar de realización está siendo motivo de elementos distorsionantes e importantes en la ejecución. De la misma manera que hoy es el hecho de no contar ni con los servicios de obras municipales ni la propia Concejalía de Urbanismo como parte activa y determinante de la ejecución de las obras. En tercer lugar, nos preguntamos, señor consejero, por qué la Administración no fue sujeto de la elaboración de los proyectos y se optó por el procedimiento de presentación del proyecto por parte de las empresas concurrentes. Evidentemente, tal situación está conllevando la inhibición pública en unos procesos que, a nuestro juicio, lo exigían en función del bien común que precisamente se pretendía. El hecho de que no se haya hecho así ha dado y seguirá dando lugar a desconexiones evidentes entre los proyectos de un barrio y el contiguo. La visión de conjunto desaparece por completo. La coherencia en la regeneración de la trama urbana también desaparece. En lo concerniente al gasto propiamente dicho y en su temporalización, pues hay que manifestar, sin duda alguna, lo siguiente. En los anexos citados de las inversiones BAY hay algunos capítulos que hacen referencia a los mismos conceptos que en el año 2014, como he comentado anteriormente. Por tanto, tiene que haber aquí una clarificación sobre las inversiones también en consecuencia que restan. Teniendo en cuenta en consecuencia lo referido, también esta cuestión debe ser objeto de aclaración y de documentación, con el fin de clarificarla y ofrecer al pueblo de Lorca información veraz, clara y rigurosa. Por todo lo cual, estando hipotéticamente, pues no sabemos si en un tercio o en el Ecuador del proceso de inversiones con cargo al préstamo BAY –usted nos debería dar una cifra en qué porcentaje se ha materializado, al menos el préstamo del BAY–, nosotros consideramos fundamental que en este mismo pleno se ofrezca un balance exhaustivo actualizado, o al menos se nos haga referencia a que se nos va a remitir con carácter inmediato, con detalle de las adjudicaciones y el gasto realizado y lo pendiente, y que el dinero restante, incluyendo las bajas resultantes, sea objeto de un verdadero proceso de diálogo entre las Administraciones y la sociedad civil lorquina, antes de la determinación de las obras e inversiones a realizar. Consulte con la ciudadanía, consulte con el pueblo de Lorca. A lo cual, también brindamos nuestra colaboración con propuestas concretas, como las que, a continuación, puedo relacionar y que, en cualquier caso, deberán someterse a un proceso de diálogo con la sociedad de Lorca. Son propuestas en consecuencia a considerar. El recinto de los IES Rosginer e Ibañez Martín, el recinto. Los solares existentes entre el lateral este del campus universitario y el barrio de Los Ángeles. Actuación integral en el barrio de Los Ángeles. Solares cercanos al Santuario de la Virgen de las Huertas sobre los entubamientos finales de la Rambla de los Patos. Calles de la zona denominada Mundo Nuevo. Colocación de colector de pluviales en la Rambla de las Chatas, en el tramo desde la avenida de Sutuyena hasta su desembocadura en la Rambla de Tiata. Arreglo de muros en Rambla de Tiata y Rambla de las Chatas. Calles Ramblilla de Tejares y accesos al Colegio Juan González. Avenida de Sutuyena y demás villarios en los sectorizados 11, 12 y 13. Por último, además de las expuestas, quedan una serie de cuestiones por resolver, sobre las que, si puede ser, urgiría una respuesta. Y con esto, señor consejero, finalizo con estas preguntas, al margen de las que ya he planteado a lo largo de mi intervención. Primera, ¿cuál es el estado de la prometida revisión de la normativa antisísmica? ¿Y cuándo se va a revisar el Código Técnico de la Edificación, actualizándolo en función de lo ocurrido con los terremotos en Lorca? Segundo, ¿de qué han servido los concursos de IDEA convocados en su día por la Administración en colaboración con el Colegio de Arquitectos para la recuperación de los barrios siniestrados? Tercero, ¿de qué han servido los informes emitidos en su día por los técnicos europeos respecto a la reconstrucción integral de Lorca? Cuarto, ¿qué destino han tenido los 21 millones de euros concedidos por el Fondo de Solidaridad Europeo a Lorca para su proceso de reconstrucción? Queda, señor consejero, muchísimo por hacer. Y lo hecho no se ha hecho de la manera conveniente bajo la tutela pública. Rectifique, rectifique de manera inmediata para que corregire el rumbo y que Lorca pueda iniciar un proceso de recuperación intensa, inmediata. Y para esa recuperación y para esa rectificación hace falta también, y lo veremos próximamente en los próximos meses, un compromiso presupuestario, un compromiso del Gobierno de la región de Murcia y también un compromiso en los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno de la Nación para con Lorca. Eso es algo fundamental. En caso contrario, Lorca difícilmente podrá levantar la cabeza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujantes. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra la señora Alquilín Ortega. Gracias, señor Pujantes. Gracias, señor Pujantes. Gracias.